Auspician este programa Estudio Jurídico Villagra Barros, Causas Civiles, Laborales y Familia, teléfono celular 15 300 57 697, juicios laborales, Estudio Mónica Campi, teléfono 15 56 60 92 79. Buenas tardes, llegó la alegría, llegó la lucierna, curiosa, hoy 21 de enero de 2023, ya estamos en la segunda quincena de enero, qué lindo, gracias Hernán Gómez ahí, el sonidista, gracias a vos el aplauso. Un capo, un crack. Un capo, claro que sí, sin él este programa no se podría hacer, como dice Beto Casela, lo mejor está detrás de cámara, lo mejor tenemos acá, detrás de la pecera. Hernán, me vas a decir el tiempo porque a lo mejor yo me voy del tiempo y yo quiero que me vayas diciendo cuánto nos queda de programa, ¿eh? Bien, hoy tenemos un programa sensacional. Primero quiero saludar a mis colaboradores, Mónica Campi, que le mando un beso, Juan Carlos Blanco desde Tucumán, mi hermano del alma, Analia Villagra y Lucía de Leone, que hoy no está, que está en Córdoba pasando unas hermosas vacaciones. Como saben, siempre nos pueden mandar sus mensajes al teléfono de la radio 43714740, al WhatsApp de la radio 15 22 62 77 28, nos pueden ver por YouTube, también bajando la aplicación del teléfono celular, la APP, la RZ y por plataforma Twitch. Y mañana, domingo, se repite a las 14 horas. Y ahora sí, con el aplauso voy a presentar a cada uno de los señores entrevistados que hoy tengo aquí en la RZ, la radio más escuchada de Internet. Voy a comenzar por mi izquierda. Señoras y señores, un gran actor, lo conocí en 1977, mirad cuántos años en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático. Éramos actores, ahí queríamos ser actores y somos actores, hoy con nosotros aquí, Ricardo Migueles. ¡El aplauso! ¡Esa! Muchas gracias, toda una vida hace que nos conocemos, mirad vos. Y las cosas que pasaron bajo el puente. Sí, señor. Señoras y señores, un gran director, lo conocí, fui a un casting, no me tomó, pero ¿quién te dice que próximamente esté en una obra con él? ¡Señores y señores, con nosotros, Hernán Aguilar! ¡Vamos! ¡Bravo! Una gran agredida de poder estar con vos aquí. Gracias, igual, vete y perdón. Ah, porque son cosas que pasan, aparte era otra época. Y acá, un gran periodista de espectáculo que siempre me pone sus gacetillas, me llama a los programas que tiene. ¡Señores y señores, con nosotros, el gran Marcelo Olimeni! ¡Bravo! Bueno, ahora vamos a comenzar el programa, vamos a hacerlo más serio, vamos a hablar de los espectáculos que ustedes tienen en cartel, y aparte como si esto fuera una mesa de café, ¿no es cierto? Vamos a hablar un poquito cada uno de las cosas que tienen. Vamos a comenzar por Hernán Aguilar, que está presentando una obra en el Multiescena. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Decime, ¿qué estás presentando en el Multiescena? Y recién cuando dijeron 1977, apenas un año antes, 1976, con 19 años, estrenaba mi primera obra de teatro en lo que era el Teatro ABC, que en ese momento era la casa de la provincia de Entre Ríos, que dirigía Carlos Trigo, un gran actor de muchos años, y su mujer, que no me acuerdo el nombre. Y yo llevé la propuesta de hacer este musical argentino, que en realidad nació prácticamente como una respuesta a GEAR, porque GEAR fue un espectáculo que me modificó bastante, pero lo veía lejano a lo que me pasaba a mí y lo que pasaba en la República Argentina. Entonces dije, hay que escribir algo que sea nuestro. Y entonces ahí nació en los bancos de la Facultad de Derecho, yo estudiaba Derecho en ese momento, y nació en esos bancos de ahí. De hecho, que hay una escena totalmente que se llama la Facultad, donde está la toma de la Facultad, los problemas que teníamos en ese momento. Yo pasé la noche de los bastones largos, me acuerdo que salimos corriendo para ir, decían, al subsuelo, al subsuelo, y en el subsuelo llegamos a tirarnos por la rampa de la puerta de autos que bajaba despacito, despacito, y pasamos ahí, y fuimos a caer a la zanja, llena de agua podrida, para poder levantarnos y salir corriendo. En esos bancos, y en ese momento, nació GEAR Argentina, Soso Teacés, en conjunto con otro autor, ya que no está con nosotros, que fue Ernesto Rondi, escribimos este Chargentina Soso Teacés. Después había que ponerla. Yo tenía experiencia, pero no tenía tanta experiencia, por supuesto, siempre hay una primera vez. Y este va a ser mi primera vez importante, porque llegaba al centro. Si bien había hecho lunes en el Pairó, no era lo mismo. Porque los caladuras hacíamos de martes a domingo, pretendiendo el sábado hacer dos funciones. ¿Y quiénes éramos nosotros para abarcar de repente ese espacio? Arranca el primer día, aplausos como suele haber a los estrenos, la gente de pie diciendo estos bárbaros. En el fondo de la patria estaba mi papá, que en paz descanse. Me dijo, si vas preso, yo no te voy a ir a sacar. Ahí dije, bueno, tan grave es lo que hice. Pasan los días, no venía nadie, pero nadie. Críticos ni hablar. Y un día, la semana, semana y media, digo, alguien, te hay que llamar a alguien que venga y nos diga esto vale o esto no vale. Y lo llamé a Eduardo Vergara Leumann, que era amigo mío. Le digo, gordo, me dijiste que ibas a venir y no viniste. Pero bueno, ¿qué pasa? Quiero que la veas, por favor. Bueno, ¿cuánto querés que vaya? Hoy. Vení hoy. Viene el gordo, termina la función y me dijo, no sabes lo que hiciste. Esto vale oro. Quedate tranquilo. Hay que buscar la persona exacta que nos abra las puertas de algún medio importante. Quedate tranquilo. Esto habrá sido un martes, un miércoles. Al martes de la semana que viene me llama y me dice, voy esta noche, pero no te voy a decir con quién, porque cuando lo veas te vas a infartar. Bueno, esperamos que llegue algo. Viene Manuel Mujica Lainez. Nada más ni nada menos que era mi admirado Mujica Lainez. Termina la función y me van a esperar en el bar que todavía está en la esquina de Lavalle y Maipú. Estaban en el primer piso. Y cuando yo llego a la mesa, mi juica me mira así y me dice, jovencito, usted es tan atrevido como yo, le voy a dar una mano. Y él manda al periodista de la revista Panorama, que era la revista política y social que corría en ese momento como primera, y viene, ve la obra y se va, y seguían pasando los días. Y llaman por teléfono dos días después para decirnos si podíamos ir temprano que venían a sacar fotos para la revista. Bueno, fuimos temprano, hicimos la foto para la revista, y es a la espera. Una mañana, estaba durmiendo yo, suena el teléfono, atiendo, era un amigo mío, me dice, che, ¿saliste a la calle? No. Estás en todos los queos, hijo de puta. Final del primer acto con un título que decía, el espectáculo de la libertad. Bueno, eso solo valió, y una nota dentro de cuatro páginas, con las fotos, con todo, con la crítica de él. Este, y a partir de ahí, vinieron todos a verla, y vino público a verla, se llenaba la sala. Llegamos a hacer funciones, dos funciones los viernes, tres funciones los sábados. Este, un éxito, pero así estuvimos nueve meses. A los nueve meses se vende el ABC, y decíamos, ¿a dónde vamos? Y allí apareció, primero, Rubén Cavallotti, que era un director de cine muy importante de la época, que tenía un teatro que se llamaba Corrientes, apenas cruzaba Florida, del lado izquierdo. Y dice, tengo una sala, así y así, me encantaría que vengan. La vi, me encantó. Bueno, vamos. Nos fuimos allá. Hicimos unos cinco meses ahí, bien. Y viene un señor que se llamaba Carlos Toledano, nunca me voy a olvidar, que trabajaba con Gallo, pero que también trabajaba con Slavin, que era el dueño del Blanca Podestá. Y él viene de parte de Slavin y de Gallo, que hay dos teatros. Íbamos a hacer una temporada en el Blanca Podestá y después de gira con Gallo. Así que, bueno, de repente nos vimos estrenando en plena calle Corrientes, éxito total. Salimos de gira, larga, exitosísima. Fui preso en Mendoza cuando terminó el primer acto. Después se la cobraron, me prohibieron, tuve una lista de prohibidos como autor. Por, como decimos con la Goris, cada vez que nos vemos decimos, usted tiene antecedentes ideológicos desfavorables. Por eso fue el primer premio que tuve, que me lo colgué toda la vida. Este, y siguió, siguió, siguió. Según Gorlero, en su libro de comedias musicales, dice que llegamos a las 1800 representaciones. Y un día en Mar del Plata, llegamos a tener tres elencos. Uno en Buenos Aires, en el Blanca Podestá. Otro en gira y otro en Mar del Plata. Era, este... Un éxito. Un éxito, en serio. Un éxito. Y bueno, pasó el tiempo, hice mi segunda obra de teatro. Esa fue la que dijeron, a este hay que ponerlo en la lista de prohibidos. Se llamaba del cordoboso Trelew. La noche del estreno vino la gendarmería, los milicos a la sala Planeta. Clausuraron la sala. Este... Y como yo soy muy rebelde, era más rebelde antes. Igual que ahora. Este... La repuse en el teatro de la fábula media escondida con el título de Crónicas Prohibidas. Y vinieron los críticos y todo lo demás pasó. Así que después de tantos años, era un poco por mí que quería volver a probar con una adaptación, por supuesto. Pero cuando lo estaba adaptando me di cuenta que los mismos problemas que teníamos en el año 72 los tenemos ahora. Tenemos el problema de los jubilados, el problema de la inflación. Hablamos de los mismos temas. Algo falló. Y no fue precisamente la gente. Fueron los gobiernos. O sea, que como yo soy políticamente incorrecto, yo no me juego por uno ni por otro porque en la vida no me juego ni por uno. Yo por mí, se pueden ir todos a su casa porque nadie ha hecho nada. Hay uno solo que lo nombramos en la obra y es un aplauso todas las noches, que es Arturo Humberto Illia. Después los demás, la verdad, ninguno. Y es dura como era dura la otra. Le agregué un pre-final ahora donde involucro a la gente. No lo quiero espolear o si puedo. Vamos a dejarlo para que la gente vaya, Hernán. Dale, vengan y se van a sentir muy identificados y van a salir. Por lo menos, lo único que quisiera es que piensen que todo esto pasó, pasa para tomar la decisión correcta. Vamos a seguir con este tema, pero yo quiero hablar con este amigo, con Ricardo Migueles. Porque ya en instante vamos a hablar con dos protagonistas de la obra, ¿no es así, Marcelo? Así es, así es. Con Romina Gay, la protagonista, y con la participación especial del señor Raúl Mouso. Decíle que en instante la llamamos. Están escuchando, así que ya saben que en un ratito salen. Ricardo. Decime. Decime, tu vida, fuiste el que manejó Liberarte tantos años, y bueno, ¿y ahora en dónde estás trabajando? Liberarte 15 años. Estuvo 15 años Juano Villafañi, que fue el fundador del lugar. Y cuando él se fue de director artístico del CCC, del Centro Cultural de la Cooperación, yo estaba haciendo ahí del hilo a dúo de Ionesco. Y viene un día y me dice, mira, yo me voy de director al Centro Cultural de la Cooperación, y si querés quedarte vos acá, quedate, y si no, vendo todo. Cosa que a mí me extrañó mucho, porque yo no tenía ningún tipo de relación más que ir a hacer la función. Le digo, mira, yo ahora tengo que ver el espectáculo, después hablamos. Me dice, bueno, después vení y charlamos. Le digo, a ver, Villafañi, mire, yo no soy amigo suyo. Nunca tomé un café con usted, no tengo su número de teléfono. Bueno, nos conocemos de pasadas acá de las funciones. Le digo, ¿por qué usted, que es un hombre tan relacionado con la política, con artistas y demás, me ofrece este lugar a mí? Me suena raro. Me dice, porque yo veo el rigor con el que usted y su equipo trabajan. Le digo, con eso le alcanza, a mí me alcanza y me sobra. Porque no quiero que, después de 15 años de estar acá, venga un loquito y me convierta esto en un prostíbulo. Así que si se quiere quedar, se queda y si no, vendo todo y se terminó. Y bueno, hablé con un grupo de gente que estaba conmigo en ese momento y le digo, mira, yo solo no puedo, si ustedes me ayudan. Yo no había tenido ningún tipo de experiencia en esto. Y bueno, así fue que me quedé en Liberarte 15 años. Y quiero decir que pude yo hacer una obra ahí. Sí, hermosa obra. El amor de Don Perlin Plin con Belisa en su jardín, de García Lorca. Quiero decir que no sé si él se acordará, pero yo tengo muy buena memoria, que fue un elenco hacer una obra mía que se llamaba Criaturas de la Noche. Fue casi al final, antes de que vos te fueras. Y cuando yo fui a ver la obra, me llamaste, me acuerdo, y me dijiste, tenés una obra estupenda, lástima que los chicos no dan. Jamás me voy a olvidar. Me invitaste a que llevara alguna propuesta. ¿Te acordás de eso? Sobre las últimas épocas que los sufrí, muchísimo porque era Liberarte. Claro. No recuerdo. Yo igualmente creo que uno que pasó tanto por Liberarte que vos tenías una gran programación, Ricardo. Tenías una gran programación. ¿Quién no pasó por Liberarte? A la trasnoche también tenías algo. A la una de la mañana. A la una de la mañana. Sí. Fue un trabajo, bueno, 15 años de un gran trabajo tuyo. Sí, porque yo tengo el criterio, el concepto de que siempre hay que darle posibilidades a todo el mundo. Porque a mí me la dieron. Yo cuando estrené mi primer espectáculo, que fue en el Centro Cultural San Martín, porque yo había escrito una nota, una crítica en el diario La Voz. ¿De Córdoba? No, no, de acá. La Voz. La Voz, sí. Sí. Años 72, 73. No, no, un poquito más allá, 82, 83. Y había venido Tadeusz Kantor con un espectáculo. Sí. Yo hice una crítica, que todo hablado en polaco. Y a los dos, tres días me llega una nota manuscrita de Pacho O'Donnell al diario, que yo no entendía. Dice, lo felicito por su crítica de nota conocimiento, sapiencia, bla, bla, bla. Cualquier cosa que precise me llama. Entonces, bueno, le llamé para agradecerle al principio. Me dice, mire, me gustaría conocerlo a usted. Le digo, bueno. Me dice, bueno, ahora arreglé con mi secretario y me vine a ver. Bueno, él era secretario de Cultura acá con Alfonsín, que estaba en Capital. Bueno, voy a la entrevista y justo me habían hecho una nota sobre un espectáculo de Alberto Borla, que era sobre lo que pasaba en una familia de desaparecidos con la familia, lo que generaba eso, que se llamaba La Casa Junto al Arroyo. Y me habían hecho una crítica en la revista Primera Plana. Y él me tira la revista arriba del escritorio y me dice, usted es el que critica y el criticado. Lo felicito doblemente. Digo, bueno, le agradezco mucho. Tuvimos charla y me dice, cualquier cosa que precise me llama. Yo nunca había estrenado nada, porque recién salía del conservatorio. Yo en el año 83 me recibía de profesor. Y, bueno, quería hacer otra obra de Alberto Borla, un monólogo. Y me dijo, vaya a verlo a Javier Torre, el hijo de Torre Nilsson, que era el director del Centro Cultural San Martín. Y, bueno, hice ahí dos meses de función con mucho éxito. Y después me dijo, anda a verlo a Gieso a La Recoleta. Y Gieso me dijo algo que nunca me olvidé. Me dice, yo le voy a dar la oportunidad, por esto de la oportunidad. Porque la gente de su generación o está muerta o está desaparecida o nadie le ha dado la chance. Y yo quiero que usted la tenga para que no diga que nunca le dieron la posibilidad de hacer algo. Y eso me quedó tan grabado. Yo tenía 28, 29 años, que no lo olvidé más. Y dije, si este hombre fue tan generoso conmigo, yo tengo que replicar esto de alguna manera. Entonces, por eso tuve una programación que arrancábamos a las 3 de la tarde y terminábamos a las 3 de la mañana. Y con el cierre de Liberarte, yo siempre digo, empieza a morir la calle Corrientes. Porque Liberarte tenía todo un engranaje de... Vos ibas a la librería, visitabas la biblioteca, te alquilabas los videos y después terminabas viendo espectáculos a las 9, a las 11, a las 2 de la mañana. Tal cual. Y fue un semillero de muchos de esos artistas que estaban ahí que hoy están en la calle Corrientes trabajando. Así es. Pero ya no encontrás un lugar como Liberarte. Había varios. Mediomundo, Barieté, en la calle Corrientes. Tenías un montón de lugares que eran engranajes de lo que era la cultura. Lamentablemente, hoy está muy devaluado. Ave Porco. No, Ave Porco también. Sí. Era bárbara la calle Corrientes. Sí, nosotros teníamos una prueba... Desde que la hicieron piantonal, murió para mí. Murió. Sí, coincido. ¿Sabes una cosa, Marcelo? Sí. Yo sé que vos estás haciendo la prensa de este espectáculo. Si vos me preguntás hacer un balance del 2023, yo creo que lo mejor que me va a pasar en el 2023 es estar acá con Hernán Aguilar y haciéndole la prensa a esta gente que ama el teatro y que hay que remarla para que todos la vayan a ver. Todos los argentinos tienen que ir a ver esta obra. Gracias. Estás haciendo la prensa. ¿Qué días va la obra? Los sábados a las 23.15 en el multiespacio que es donde estaba el cine Los Ángeles, donde veíamos los dibujos animados de chicos. Bueno, creo que estamos tratando de comunicarnos con una de las protagonistas, que en instantes vamos a hablar con ella. Ricardo, también quiero que dentro de un ratito me vayas comentando todo lo que hiciste y todo lo que vendrá. ¿Cómo no? Porque sos una persona que no deja de hacer cosas, que siempre está con algún proyecto. Sé que ahora el sábado vas a estar con un proyecto, ¿no es así? Los domingos y los viernes. Ahí te quiero ir a ver. Cómo no, con mucho gusto. Pero ahora, atenti, estamos todos con los auriculares porque vamos a hablar con una de las protagonistas de la obra que dirige Hernán Aguilar. Buenas tardes, Romina Gay. Hola, ¿cómo les va? Bueno, una alegría que estés en nuestro programa en La Luciérnada Curiosa. Aquí estamos con Hernán, estamos con Marcelo Liberi, con Ricardo Miguel, es un gran actor. Y queremos saber tu opinión acerca de esta obra que estrenaste y que estrenaste este sábado, que yo te quiero ir a ver y quiero tener una foto con vos, ¿eh? Hoy 21. Bueno, bueno, entonces me voy a maquillar. Muy femenino el comentario. Porque Hernán sabe que a mí no me gusta maquillarme. Bueno, estoy, por supuesto, ansiosa, con muchas ganas, esperando el sábado. Y, bueno, contenta de que Hernán me haya convocado porque ya hace un tiempo que no estaba trabajando. Y, bueno, es un desafío muy grande. Cuando vi el libro me fascinó. Estoy fascinada. Empecé a leer y dije, sí. Aparte, un llamado de Hernán, por supuesto, es una respuesta mía que sí. Bueno, ¿y cómo fue todo el proceso para realizar esta obra de parte tuya? ¿A qué nivel me decís? ¿A nivel actuación? ¿Cómo encaraste tu personaje? Y, ya te digo, cuando yo leí el libro se me empezaron a movilizar cosas porque es tan real todo. Es como que el tiempo se detuvo. El tiempo se detuvo. Y yo leía el libro y digo, pero qué fantástico. Es lo que estamos viviendo ahora acá. Y, bueno, más allá del momento que estamos viviendo, que tenemos cosas que nos movilizan muchísimo, eso también es una gran ayuda, una gran colaboración para el personaje. Porque no podés evitar meterte en el otro, en el que sufre, porque vos también estás sufriendo, porque todo lo que le pasa al otro te pasa a vos. Nos está pasando a todos. Hay muchas cosas muy movilizantes. Entonces, bueno, eso es lo que trato de transmitir con el personaje. He visto algunas fotos del espectáculo y, bueno, me encantó que estés envuelta en una bandera argentina. ¿Por qué eso? Porque soy la argentina. Sos la argentina. Soy la argentina. Soy la mamá argentina. Mirá. Y, bueno, acá Hernán nos comentaba acerca de que el tema es muy actual. O sea, esto es una obra que se hizo en la década del setenta y pico, ochenta, y sigue siendo tan actual. ¿Esto es así? Como lo dijo. Sí, el 71 creo, Hernán. 72. 72. 72. Sí. Y yo por eso te decía, cuando yo empecé a leer el libro, digo, pero, mamá querida, o sea, estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí. Digo, este hombre tenía una cabeza tan avanzada. O sea, todo está volcado en ese libro. Por eso me fascinó. Yo esta cosa que decía Hernán hace un rato, que yo el otro día en una reunión decía exactamente lo mismo y concuerdo absolutamente con lo que estás diciendo. Yo recuerdo cuando era chico, tenía diez años, ahora tengo sesenta y cinco. Yo escuchaba hablar de la inflación, del aumento de la nafta, del disparado del dólar, de todos estos problemas, de la jubilación, que la gente no se podía jubilar, que la jubilación era poco. Y digo, yo escuchaba esto a mis padres, mis tíos, en esas reuniones de los domingos, familiares, que se hablaba de estos temas. Y digo, y ahora tengo sesenta y cinco años y se sigue hablando de lo mismo. Cuando dijiste eso, Hernán, digo, pero este hombre tiene razón. Era un visionario. Sí. Era un visionario. Pero claro. De lo que veía en la sociedad, ¿no? De lo que veía en la sociedad. Claro. Volviste... Perdón, ibas a decir algo, Romina. Sí, sí. Yo el otro día lo llamo. A veces lo llamo, Hernán, porque voy así por la calle y veo cosas y digo, ay, Dios mío. Digo, está todo escrito. Es como una pequeña biblia esto. Digo, está todo escrito. Y yo lo voy a decir, porque ya está escrito. No es que ya hay cosas que me llamen mucho la atención, porque está todo a la vista, pero es como vos decís, yo también cumplo sesenta y cinco años, si Dios quiere. Y bueno... Se te ve muy bien. Se te ve muy bien, ¿eh? Oh. Bueno, gracias. Y también escuchaba lo mismo, también veía lo mismo, pero también veía a mis abuelos de la manera que ellos se encaraban la vida. Así que es muy difícil, muy diferente a cómo nos encaran ahora. Y después de muchos años volviste a la actuación y volviste al baile en esta obra. Sí, sí, intento bailar un poco. Bueno. Sí, con algunos kilitos de más, y a veces te duele un poquito algo, porque bueno, las cosas no vienen solas. Yo lo que veo... Ustedes deben reír, Hernán. Los días que venía con un dolorcito más al ensayo era el mejor día de ensayo. Mira... Yo lo que veo... Claro, le digo, estoy... ¿Eh? Sí, sí. Yo le decía, Hernán, estoy caminando con el tobillo, pero no me importa. Hay escenas, no sé, en la obra que yo he visto también de otras bailarinas, con un tema un poco subido de tono también, o no, por lo que vi en las fotos. Sí. Hay unas... Bueno, en la versión primera, el final era todo el elenco desnudo. Claro. Que se tapaban con una hoja de diario. Mira. Esta vez lo corrí, y en realidad cuando me senté con las coreógrafas, que son Patricia Vargas y Mirta Gola, excelentes las dos, con trayectorias impresionantes, me senté, me acuerdo, en un bar, y les dije, si... No, ¿y qué hacemos con el desnudo? ¿Lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? Y yo dije, si me ofrecés algo que no esté muy visto o visto, porque siempre es lo mismo. Sí. Viste como esas películas donde van a hacer el amor y el tipo le saca la camiseta, ella le baja el pantalón, ahí se corta todo y viene la macada y nada más. A veces... Todas las películas están en la misma escena. Es cierto. A veces lo importante es insinuar. Claro, exacto. Y si uno insinua bien lo que quiere mostrar... Entonces Patricia me dijo, yo tengo una idea que por ahí si la redondeamos sería genial. Entonces está dividido en dos la escena erótica. Hay una pareja que viene hablando, ya sabemos cuál es la situación de ellos, que quedan acá, y acá entra como una especie de maquinaria, que es una tela, pero no la tela común. Es porque entra en todo el elenco ahí adentro. Se desvisten allá adentro, hacen toda la cuestión erótica detrás de los cosos y vuelven a salir para irse. Y esta pareja lo va haciendo al mismo tiempo sin... La significación de esto es un poco que esa es la madre, la cabeza del amor, y esta es la que recibe absolutamente todo el afecto y toda la cuestión. No es erótico. No. Pero... ¿Y Romina también? No. ¿Está en la escena erótica, Romina? No. ¿No te propusieron? ¿No te propusieron hacer la escena erótica? ¡Quejate! Bueno, iba a decir una barbaridad, pero no sé. Ya bastante le dan a Argentina. ¿Qué querés que también...? Aparte, Romina, en el principio de decir qué es lo que te dice el presentador de voz, cuando la presenta le dice, señoras y señores, con ustedes la Argentina, y ella no aparece. Señoras y señores, ustedes la Argentina, y ella no aparece, y dice, ay, lo que pasa es que está grande ahora, el 25 de mayo cumple 217 años. ¡Oh! Bueno. Adelante, señora. La Argentina. Bueno. La Argentina, lo que pasa es que está desmemoriada, y entre nosotros, muy malgarchada. ¡Bah! Y ahí, así de la misma manera que ustedes se ríen, se ha reído el público, y esperamos que lo siga haciendo, y ahí sí entra. Y ahí es donde baila, y termina su vida a Cococho de los Bailarines. Mirá. Es que se queda... Bueno, yo el sábado me quiero sacar una foto con Romina. Hoy, hoy me la quiero sacar, ¿eh? Por favor, Romina, te llevo flores, ¿entendiste? ¡Ay, qué lindo! Como yo le digo a los chicos, suban a la vieja, bajen a la vieja. ¡No! Escuchame, Romina, tengo 67 años, soy un galán maduro. Ya que llevas... Entre nosotros nos entendemos, Romina. Ya que llevas flores, que llevas bombones también, Romina. También, todo, claro que sí. ¡Estamos crocantes! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Todavía estamos! Eh, Romina, gracias por esta pequeña entrevista que tenemos aquí en la radio. Ahora vamos a hablar con otro compañero tuyo. Y el sábado te voy a ver. Y... Hoy, hoy, claro. Hoy, el Marcelo Oliveri. Hoy, sábado 21 de marzo. ¡21 de enero! ¡Ya me estoy! ¡Ay, claro! Es Romina, la que me está haciendo volver loco. ¡Es verdad! Por eso te equivocaste el día. ¡Es verdad! Me está haciendo volver loco. Romina, esta noche te voy a ver, ¿eh? ¡Dale! ¡Te espero! ¡Sí, sí! Con flores, ¿eh? Cuando veas un tipo ahí, con una rosa, soy yo. Quiero decir una cosita. Sí. Antes de irme. Es un elenco precioso. Bueno, ya todos saben los nombres. Pero hay algo mejor. Somos... Trabajamos en bloque. Estamos todos unidos. Fenómeno. Eso es lo más importante. Lo más importante. Avanzamos todos para el mismo lugar. Eso hace el éxito de un espectáculo. Claro. No tengo ninguna duda. Claro. Y así que, bueno, acá estamos abrazando todos a Hernán Aguila. Y son muchos, no son pocos. Romina, esta noche te llevo flores y un beso, ¿eh? Muchas gracias. Bien. Te espero. Sí, por supuesto. Ya tengo las entradas que me las dio Marcelo. Listo. Chao, querida. Chao. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Seguimos en La Luciera de la Curiosa. Hernán, ¿cuántos minutos nos quedan? Veinticinco minutos. Podemos seguir hablando. Y antes de ir a otro compañero de la obra, querías decir lo de las funciones. Sí, estamos los viernes con Convivencia, la obra de Oscar Viale, a las 21 horas. Y mañana domingo con Prohibido suicidarse en Primavera de Casona, que ya van 164 funciones. ¿En dónde están, que no lo dijiste? En el Teatro El Bululú, Avenida Rivadavia, 1350. Sí, es impresionante la cantidad de funciones. Otro semillero El Bululú. Otro semillero. Sí. Artistas que han crecido ahí, se han hecho ahí. Sí. Sí, sí, sí. Y tiene una programación muy interesante porque está también La Casa de Bernarda Alba, Bodas de Sangre, ahora se estrenó Yerma. Tiene una programación muy, muy rica y en el verano continúa porque ya arrancó bien. Yo digo, perdóname que voy a hacer una acotación, yo digo una cosa, ¿por qué los productores insisten en invertir en dólares derechos de autor habiendo tantas obras como estas que vos nombrás, que son argentinas o españolas, que en realidad ya no tienen derechos? Claro. Como Prohibido suicidarse en Primavera, que es una comedia deliciosa. Sí, hermosa. ¿Por qué no reponemos yetatores? ¿Por qué no reponemos...? Tantas cosas que son graciosas, las de Barranco, que aparte tienen un mensaje. No sé por qué tienen la mirada puesta en lo extranjero y dejan... Sí, yo ahora estoy ensayando La Dama del Alba, que es una hermosa obra. Ah, sí, sí. No se hacen más ainetes tampoco. No. No, no, pero eso es imposible. Yo no creo que haya muchos actores que te puedan hacer los personajes de la... Siempre lo pongo como ejemplo. No ha habido escuela. No tenemos... Coincido. Ser un gallego, un tano, un turco... Un atu... Exacto. Pero lo tendría que haber. Sí, claro. Para él lo estudian actuación. Claro, claro. Ya cuesta bastante hacer Así es la Vida, que es una obra... Sí, graciosa. Que la hice en Mar del Plata con un elencaso. Impresionante y fue un éxito, pero es esto. Si nos quedan unos minutos, yo querría hablar de tu trayectoria, porque sé que estuviste también en la Asociación Argentina de Actores en alguna oportunidad. También. Participaste. ¿Desde qué punto participaste en la Asociación Argentina de Actores, Hernán? Bueno, empecé siendo un colaborador, aprendiendo cómo era el trabajo de las distintas secretarías y lo que más me impulsaba era el hecho de hacer algo por el actor, que siempre quedó con la historia de que no se podían enterrar en el mismo cementerio, prácticamente. Y lo he vivido, no es que te lo cuento y es mentira. Ha habido actores que hubo que hacer un doble esfuerzo. Después terminé siendo secretario mutual y dependía de mí el panteón. Claro. Entonces yo decía... ¿Cómo? Yo siempre le decía a la conducción de actores de ese momento, bueno, déjalo, no le des nada, pero devólvele todos los aportes que hizo la Asociación Argentina de Actores y se arreglará. Claro. Y terminé siendo que después dejé la secretaría mutual porque me eligieron presidente de la obra social y agarré una obra social convocada en el año 2001. Cuando todo venía en contra, el tipo se plantó, le dijo que sí a Pepe Novoa, que fue quien me lo propuso, y a todos mis compañeros, porque la conducción de la obra social la elige la conducción ganadora del sindicato. Y Pepe me dijo, el único, porque yo trabajaba el tema de salud con el HIV, con el tema del HIV del cual fui referente en el mundo, porque viajé mucho, aprendí mucho, y eso me dio un target fuerte para la salud. Entonces me animé a decir que sí. Y voy a decir algo que le guste a quien le guste. Allí yo estaba trabajando con el que para mí fue y seguirá siendo el mejor sanitarista de este país, que es este... Uy, se me fue el gordo. ¿Cómo se llama? Bueno. Al que está tan vapuleado. Ah. ¿El que fue ministro? Sí. Sí. Ah, ya. Sí. ¿Fue ministro en este gobierno? Exacto. Sí, sí, sí. Ay, por favor, a mí también. Me va a matar si está escuchando. No, por favor. Este... Ay, ya. Era mal que no soy yo solo. Ya lo... ¿Se acuerda cuando hablábamos de corrido? Ginés González García. Ginés González García. Exacto. Que está en... Que de estar en Dios... Yo, en Mar del Plata fuimos a hacer temporada Mar del Plata, y yo lo acompañé a hacer caminata por la rambla, la gente lo adoraba, lo paraba, lo agradecía, etcétera, etcétera. Sí, ¿por qué no? Cayó en una trampa. Lo de ahora. Lo de ahora. Sí. Sobre las vacunas. Sí. Él se iba a Rosario, y en el aeropuerto lo llamó por teléfono al presidente de la nación. Alberto. Después nos demostró lo que es, y este... Y le dijo, bueno, cuando lleguen las vacunas que están por llegar, separá mil vacunas, porque viste que siempre hay compromisos. Se lo pidió el presidente de la nación. Y él, estando en el aeropuerto, le dijo, bueno, hablá con Lisandro, que era el secretario privado. Lo llamó el presidente Lisandro. Cuando llegaron las vacunas, separó la mil. Lo demás fue una trampa hecha por Verbisky, por la ex presidente de la nación, porque tenían un proyecto para privatizar la salud total. Se terminaban... Esto fue público. Se terminaban las prepagas, se terminaban las obras sociales. Sí, los sindicatos se lo dejaban hacer. Y Ginás le había dicho que lo que ella quería hacer era imposible. Entonces había que sacárselo de encima. Esta es la verdad. Acabas de dar un notición. Acabas de darle un notición. Y vamos ahora con otro compañero de la obra. Buenas tardes, Raúl Mouso, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Hola, hola. Acá estamos con el director de la obra. Sí, lo estaba escuchando. Lo estaba escuchando. Bueno, ¿qué me podés decir desde tu visión de lo que hiciste la coreografía? ¿No es así? Participás no de la coreografía. Acá me está diciendo Hernán. Decime en qué participás dentro de la obra. Bien, bueno, estoy haciendo una participación especial. Entro, bueno, haciendo un jubilado. Es un personaje que creo, Hernán, realmente es fantástico. Me encanta ser ese personaje, Cayetano. Luego hago una parodia, un discurso del presidente de la nación, de Alberto Fernández. Y también entro, bueno, hago un cuadro muy sensual, muy cantado y bailado, que es el gay. El gay debería ser joven. Pero bueno, me tocó a mí. Y como actor uno no tiene edad, ¿no es cierto? La verdad que estoy muy contento. La primera vez que estoy haciendo una obra de temática política 100%. Pero la obra, sinceramente, que fueron muchos de los comentarios que hemos recibido, es verdaderamente seria. No es una obra que esté queriendo destruir a los políticos, sino es queriéndose reaccionar a las personas, ¿no? Entonces, esa participación mía tiene bastante de humor en la primera parte con el jubilado, en la parte con la parodia del discurso presidencial, y que surtió un efecto en la gente el otro día, verdaderamente a mí me sorprendió mucho. Bueno, acá tenemos a Hernán, que nos ha hablado de esta obra, que sí, que despierta en la gente mostrando todo el tema social, que tanto en el año 71, cuando se estrenó, sigue siendo vigente. ¿No es así, Raúl? Sí. Vos sabés que pasa algo que, con el permiso de ustedes y de los oyentes, yo les cuento una historia particular. Yo de chiquito me fui a vivir a Río de Janeiro. Después volví cuando ya era un preadolescente, preadulto, perdón, y me... Sí, te escuchamos. ...el gobierno militar. Sí, el gobierno militar me tenía verdaderamente harto, yo trabajaba en el Maipo, y venían a buscar a los artistas porque era más fácil que andar buscando gente que pudiera andar haciendo daño por ahí. Mi papá, que no era un hombre de mucho escribir, un día me mandó una carta y me relata todas las cuestiones que estaban pasando en el país. Eso era en el año 77. Cuando yo volví a Argentina, después muchos años, bla, 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 estoy viviendo en Rosario y cuando me volvía para volver aquí a vivir en Buenos Aires, decidí empezar a dejar cosas porque no podía llevarme todo nuevamente aquí a Buenos Aires. Y encontré esta carta de mi papá y decía los temas que estaban sucediendo, y eso era el año 2000, te estoy hablando de 23 años después, y la carta parecía que había sido escrita la semana anterior. Y hoy pasa exactamente lo mismo. O sea, es terrible, es tremendo, Hernán lo explica en el texto de una manera fantástica, que todavía sigamos dando vuelta con los mismos asuntos y pasamos con la historia de que este gobierno, yo lo digo en el monólogo que escribió Hernán, digo, ¿no es cierto? O sea, pasamos cuatro años un presidente y sus alrededores criticando al gobierno anterior, ¿no es cierto? ¿Y qué hacemos por solucionarlo? Si cada gobierno cuando ingresa al poder, saben lo que van a recibir. ¿Se entiende, Dani? Si vos me vendés una casa y me decís, mira, la casa no tiene techo, se filtra, las ventanas no están terminadas, yo después no puedo quejarme de la casa que te compré, porque la compré así. Y esto es lo que pasa con los gobiernos. Por eso no se solucionan las cosas. El otro día el ministro Massa hizo un comentario de Macri, Macri ya no es santo de mi devoción, pero no gobierna hace tres años. Entonces, gente, reaccionemos. Y el pueblo, nosotros el pueblo, hacemos muy poco, porque nos regimos por el fanatismo político y no me permite ese fanatismo votar una alternativa. Porque si no es de mi país, o no es quien la jefa o el jefe de mi ideología política me recomienda, yo no lo voto. Yo, como soy un tipo absolutamente apolítico, no tengo ideología política. Fue lo que más me costó la idea de entrar a trabajar entre Argentina, porque no tengo una ideología política formada como para decir, ah, no, mira, si se habla mal de Cristina yo no voy, si se habla mal de Macri yo no intervengo, si se habla mal de López Murphy no es mi historia. Me costó por eso. Pero veo eso, que la obra refleja las situaciones que, de una vez por todas, tenemos que resolver. Decime, Raúl, ¿vos participás de la escena erótica? No. ¿O sí? Eh, no. Ah, ¿por qué? ¿Qué pasó? Es el que da el pie inicial. El que da el pie inicial. ¿Qué vendría a ser? El que tira la pelota. ¿Qué vendría a ser? ¿Qué vendría a ser dar el pie inicial? A pichafoco, decía mi abuela, el que prende el fuego. Claro, claro. Exactamente, exactamente. Soy el que prende el fuego y sale corriendo. No, en realidad, ya Hernán es un sinvergüenza que se hizo hacer un strip. ¿Por qué? Porque ha visto hacer un strip a esta edad, por favor. Cuídate en eso. Mirá que acá ya dentro estamos, pero todos estamos en los sesenta y pico, eh. Sí, pero nadie se pone en bola, soy el único. No nos tientes, eh. Por favor, por favor. No estaría nada mal. Al menos me hacen compañía. Pero no, no. Yo hago... Bueno, el gay canta un blues muy lindo, una canción muy linda realmente, con la música de Gustavo de León. Que me encanta cantar ese blues. Es re lindo. Muy cortito, pero muy, muy, muy lindo. Me fascina hacerlo. Y después hago un strip con las tres chicas, tres maravillosas, estupendas artistas que tenemos, que son Bianca Matera, Sasha Coppola y Sofía Solís. Ellas me acompañan y me desnudan y hacemos una cuestión y de ahí después viene toda una escena donde se provoca el erotismo. Bien. Que también me encanta porque la gente, eh, tenemos que cambiar esa cuestión al respecto de lo sexual. ¿Viste? Es tremendo. Tremendo que todavía... Año 2023 es preferible tener un hijo ladrón, pero no un hijo puto. Es, 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 es tremendo. Es tremendo eso. Hay muchos problemas todavía en muchos colegios con, con la enseñanza, este... Sexual. Sexual. Muchos colegios, muchos padres que en los colegios también protestan cuando quieren, este, enseñar este tipo de, de, de materia, ¿no? Entonces, también vive una sociedad complicada en ese aspecto, ¿no? Sí. Sí, pero, pero, ¿sabes cuál es? Te voy a decir algo que yo lo opino para con todo, no solamente para con lo sexual. Cuando decimos realmente, ¿por qué a mí me encanta esta obra? Es algo que... Bueno, yo fui una de las personas que más le infló la cabeza a Hernán para que la repusiera. Eh, sin duda. Y lo reconozco que así es. Pero, te digo, ¿por qué me encanta? Porque la obra lo que muestra en sí es que la Argentina, el país en sí, el territorio argentino, no tienen la culpa de todo lo que hemos hecho los que habitamos el país. Eh, o sea, el país no es una mierda. Tal vez es una mierda la manera de actuar, de pensar, de sentir y de hablar de los que habitamos este país. Seamos nacidos aquí o no seamos nacidos aquí. Eh, por eso a mí me encanta, porque la Argentina es un país bello. Pero, ¿cómo pretendemos que los políticos cambien si nosotros desde lo mínimo no cambiamos? Los motociclistas y los ciclistas se pasan los semáforos en rojo, entran de contramano. Eh, un padre va con el hijo y para, pasa un semáforo en rojo y lo para un policía y el tipo le da el registro con mil pesos y le está enseñando al hijo, ah, pasa semáforos en rojo, si le das una luca y está todo bien. Hace poco se veía, se veía un padre enseñándole a un nene de seis, siete años a manejar un camión. No, 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 eso me pareció, eso me pareció aberrante. Bueno. Aberrante, pero verdaderamente aberrante. Yo digo, yo dije en ese momento, si esto es la mentalidad de una persona, el reflejo lo tenemos en la Casa de Gobierno. Lo que hemos tenido la suerte de poder viajar y hemos visto el respeto que se tiene a la ley cuando llegamos acá, la verdad que te genera un poco de escozor, un poco de espanto porque... Sí, sí, totalmente. Además, las leyes no solo que se cumplen, porque además las penas son muy serias, muy severas. Entonces, acá parece que es el chiste de coimear, de hacerle manejar al nene, de todo este tipo de picardía que el pícaro argentino, el vivito, que la verdad que es un poco agotador ya. Raúl. Sí, totalmente. Raúl, el tiempo es tirano. Bueno, hoy hablamos con Romina, estamos aquí con Hernán. La verdad, te agradezco estos minutos que estuvimos hablando con vos un poquito acerca de la obra. Yo el sábado voy a estar, a Romina le voy a llevar una flor. Sí, el sábado, hoy, hoy. Ya me están confundiendo ustedes, no sé qué me pasa. Hoy, a esta noche, los voy a ir a ver y quiero sacarme una foto con vos. ¿Eh? Buenísimo. Me encantaría, la verdad que me encantaría. No. Le va a llevar un florero a vos, porque a la chica le va a llevar una flor y a vos un florero. Le prometí bombones, como en otras épocas a Romina. Así que, bueno, te voy a ir a saludar. Bueno, escúchame. ¿Se valen las flores a Romina y trae menos bombones a mí? ¡Fenoso! Sí, lo que sí te voy a dar un gran abrazo, Raúl. Para conocernos... Me encantaría, me encantaría. No está cerrada la Lucierna de la Curiosa para que en otra oportunidad estés aquí presente. Hoy no pudiste estar, pero que en próximos programas estés acá en el estudio, Raúl. Me encantaría. Hablando con nosotros. Está súper agradecido. No, por favor. Los espero a todos. Les pido a todos los oyentes que por favor tengan en cuenta esta obra que es una obra que enseña a crecer. Tiene un mensaje 100% de crecimiento, más allá de mostrarte una realidad. Que esa realidad se puede cambiar. Entonces los invito, todos los sábados a las 11 cuarto de la noche en el Teatro Multiescena. La verdad que sería un placer verte hoy a la noche. Hoy te voy a ver. Hoy te voy a ver. Y te voy a dar un gran abrazo. Gracias, Raúl, por pasar por acá. Gracias. Nos vemos a ustedes. Abrazos, Hernán. Abrazos, querido Novema. Nos quedan 10 minutos de programa y yo quiero cerrar este programa con ustedes. Y decir algo muy importante. Hoy la Radio Sónica está nominada por los premios Martín Fierro. Así que le deseo desde este programa la mejor de las suertes en los tres programas que está nominado. Totalmente. Que se lo merece. En Mar del Plata se va a saber la verdad justo. Usted no va. Usted no va. No, yo me quedo acá porque tengo que cuidar a Argentina. Che, eso yo te haces. Escúcheme. Nuestro amigo Popu está en Mar del Plata. ¿Va a Mar del Plata? No, el Popu va a ir a ver la obra, pero no esta semana la otra. Ya me dijo. ¿Pero no va a los premios Martín Fierro el Popu? Como... Ah, no tengo idea. Ah, con razón no viene esta noche a ver la obra. Debe estar viajando. Claro, porque seguramente él es integrante. Sí, tiene razón. Por eso me dijo que no venía hoy sábado. Y tal vez su amiga también estará ahí. Karin está allá. Está allá Karin. De hecho yo estoy acá porque la prensa era de Karin y me la cedió a mí. Pero que va a estar en los premios Martín Fierro seguramente. Está nominada por su programa Zona en los bares. Junto con Pachano y junto con Noemí Cerantes. En la terna está. En la terna. Está en la terna. ¿Sabes que Noemí Cerantes hizo una obra conmigo? Hace mucho, mucho. Todos los premiados hacen obras con vos. Pero con usted tengo que hacer una obra. ¿Cómo no? Y que Hernán me dirija. No me dirigieron esa oportunidad. Yo quiero que me dirija ahora. Porque capaz que estuviste en Criaturas en la noche ya eras un poquito pasadito de edad. Ah no, mejor. Había dos personas grandes. Pero ella no era tan grande en esa época. Vamos a... ¿Cuánto nos queda Hernán? Nos quedan seis minutos. Seis minutos. Quiero que en estos tres minutos vos Hernán, tres minutos mi querido Ricardo, hablen de lo que quieran para cerrar este programa. Si quieren decir algo sobre su obra, como un final sobre esto que estuvimos hablando durante todo este tiempo. Lo único que quiero decir es que con esto me saqué el gusto de volver al pasado de una manera abrupta, tan fuerte, que tenía miedo, viste, de que me pasara algo por la emoción, porque yo soy de lágrimas fácil aparte. Pero bueno, fue tan fuerte todo que no me dio tiempo a que me pasara nada, sino más que a disfrutar, a disfrutar y a disfrutar. Este... Y ojalá que la gente venga, entienda el mensaje, y si hay gente que no la entiende el mensaje, que venga y charlamos. Charlamos. Hoy vamos, yo voy a ir esta noche y después de lo que vea, también podemos hablar, Hernán. Perfecto. Me parece genial. Es lo que nos hace falta. Dialogar en lugar de putearnos. Y me gustaría cerrar el programa diciendo justicia para Fernando. Exactamente. Justicia para el otro chiquito que mataron esas dos yeguas que tienen que estar. Voy a decir otra barbaridad, pero... Este... Yo creo que para estos casos, tanto el de Fernando como el del chiquito, que no me acuerdo el nombre ahora, debería existir la pena de muerte. Porque esa gente no merece. Lamentablemente, la justicia a veces no puede reparar esas cosas. Y tengo mis serias dudas, que en el caso de Fernando, yo te hablo como abogado también, que no creo que todos tengan la prisión perpetua que se está exigiendo por parte del pueblo. Porque los jueces, que no querría estar en la piel de ellos, creo que van a tener que valorar la responsabilidad de cada uno. Y de acuerdo a la ley, y de acuerdo a la jurisprudencia, desde mi punto de vista, desgraciadamente, no lo hablo como pueblo, sino lo hablo tal vez como técnico, en lo que pude estudiar de derecho penal, no creo que todos lleguen a la prisión perpetua. Esto no, tampoco quita... O sea, no creo que, por más prisión perpetua que haya, le resuelva el problema a los padres de Fernando. Porque la pérdida de un hijo no le va a resolver nada. La sentencia que tengan. Próximamente lo voy a traer a un abogado que está con Chiche, que es amigo mío, José Luis Ferrari, que quiero que nos hable de esto. Ricardo Migueles, ¿sabés que te quiero? Porque entramos juntos en el Conservatorio en el año 1977. Claro, yo entré en el 77. ¿Quién era el director? Ariel Keller. No, no, Ariel Keller era el regente. El regente. El director. Ibarra. Ibarra. Así es, Ibarra. Y yo iba de noche, ahí siempre recuerdo mis primeros compañeros, Gustavo Garzón, Graciela Estefani. Claro. Y que hice la primera obra, la hice con Gustavo en un grupo que tenía, los de la Mesa 10. Y ahí estaba Ricardo a la tarde. Así es. Iba a la tarde. Claro, porque yo trabajaba con un tío mío a la mañana, que él era maestro mayor de obra, y yo trabajaba con él a la mañana. En general la construcción es de temprano, muy temprano se empieza. Y después de ahí me iba al conservatorio a la tarde. Y teníamos también a otro compañero, ay, que siempre lo quiero, que ahora está en Radio Nacional haciendo las dos carátulas. Cosianci. Ah, Hugo. Hugo. Hugo Cosianci. Yo le, así chiquitito, mi cosa con el conservatorio. Yo quería en ese momento ir al conservatorio, fui y rendí el examen, que era dificilísimo, y como pasé todo, el día que eran las... los chicos que estaban lloraban, chicas lloraban peor que los chicos, los que no entraban, que eran más que los que entraban. Y yo estaba entrando. Pero en ese momento el conservatorio tenía una cláusula que era que si vos estudiabas no podías trabajar en televisión. Ah, sí. Sí. Y a mí justo me había llamado Nenecas Callar para Cuatro Hombres para Eva. Ah. Entonces me acuerdo que apreté los dedos fuerte en el cos y dije, no, es mi posibilidad. Y me fui a hacer Cuatro Hombres para Eva. Claro. Que mi profesor particular me puteó, pobrecito gran maestro, que fue Guillermo Batagle, que se agarraba y me decía, usted me hace agarrar dolor de cabeza. Vaya, haga la porquería de la televisión. Sí, había mucho prejuicio con todo eso. Mucho. No, pero creo que en nuestra época no sé. Había, había. No tanto, no tanto, no en ese extremo. Ahí era ley. No en ese extremo, pero había todavía un poco. Para mí fue una gran alegría haber cursado ahí las dos carreras. Sí, claro. Y después tuve nueve años como profesor. Y yo estoy terminando la carrera de director. Mirá qué bueno. Ah, mirá qué bueno. ¿No sabías? No. Empecé en el 2017, estoy terminando la carrera de director teatral. Para mí también fue una alegría y el paso de ese año en el conservatorio porque uno, éramos jóvenes. ¿Tenías tu profesora de...? Varios tuve de dirección. Sí. Varios, varios. Lo tuve... ¿A Medrano? No, no, no. A Pucho. Ahora el último fue Cano. Luis Cano. Luis Cano. Luis Cano. Lo tuve a Guillermo Arengo. En fin. Nos tenemos que ir. Gracias. Ya vamos. Gracias por haber venido este sábado. Esta noche los voy a ver. Te voy a ir a ver. Ricardo. Viernes con convivencia y los domingos con prohibido suicidarse en primavera. En el búlulo. En el búlulo. ¿Saben en qué programa estuvieron? ¿Usted sabe en qué programa estuvo? Exactamente. Luciérnaga Curiosa. ¿Y usted sabe dónde estuvo? ¿La Luciérnaga Curiosa? ¿Y usted? La Luciérnaga Curiosa. Gracias a todos. Y nos volvemos a encontrar el próximo sábado en la RZ. La radio más escuchada de internet. En esto que se llama La Luciérnaga Curiosa. ¡Chau Hernán! Gracias, ¿eh? Chao, chao. No. No. Por las tardes tu progresas ahorcajadas del silencio Primero te aposentas de las alturas y los huecos Gracias por ver el video